Un reporte telefónico de una de las personas que se alojan temporalmente en Belén, casa del migrante, advirtió sobre un brote de varicela. La llamada se originó desde un teléfono público, era una persona del sexo masculino quien manifestó su preocupación de que pudiera haber más contagios. Al trasladarnos hasta ese sitio, se nos restringió el acceso y un encargado negó el problema de salud y dijo que solo había un caso sospechoso. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.